Con dos nuevos casos confirmados de viruela del modo ya suman 12 registrados en el país de los cuales solo dos están hospitalizados, así lo informó el Ministerio de Salud Pública. Sandy Cuevas amplía los detalles. Los nuevos casos registrados con la viruela símica fueron en una mujer de 27 años que reside en el Distrito Nacional, mientras que el segundo en un hombre de 28 años que vive en San Cristóbal, quienes de acuerdo a las autoridades se encuentran bajo observación. El Adio Pérez, viceministro de Salud Colectiva, precisó que los pacientes presentan un cuadro de salud estable y actualmente se encuentran en aislamiento en el Hospital Ramón de Lara. Estos dos pacientes tienen un buen semblante, tienen pocas lesiones y están recibiendo un manejo domiciliario. En tanto, el hombre de nacionalidad haitiana que dio positivo el pasado lunes a la enfermedad también se encuentra estable, aunque presenta sintomatología de la viruela y lleva ya tres días ingresado en observación. Igualmente, hay otro paciente que está ingresado en el Hospital Ramón de Lara, pero no tiene confirmación diagnóstica. Ahora, este paciente tiene lesiones que pueden ser comparables, pero todavía falta la confirmación. Pérez destacó que un posible tercer paciente se encuentra presentando sintomatología de la enfermedad, por lo que tuvo que ser trasladado desde su residencia al Hospital Ramón de Lara. Aunque indicaron que no existen casos sospechosos en el país de la viruela símica, recomiendan a la población a que si presentan síntomas como fiebre, dolor de cabeza, cansancio, escalofríos, acudan a realizarse estudios para descartar cualquier posibilidad de contagios. De acuerdo a las autoridades, en el país no existe transmisión comunitaria de la enfermedad, a pesar de los casos que ya se han registrado. Sandy Cuevas, Noticias S.I.N. Al menos seis personas murieron por dengue durante el último mes y 720 se contagiaron, con lo que ya suman 26 decesos en lo que va del año y 4.557 afectados, de acuerdo con el Ministerio de Salud. Pese a reconocer que el número de contagios se triplica a los reportados en el mismo periodo de 2021 y los decesos se duplicaron, las autoridades insisten en que estos registros están dentro de los parámetros de una enfermedad endémica, por lo que descartan que haya un brote, al tiempo que aseguraron que se mantienen en vigilancia por esa enfermedad. En momentos en el que el país se encamina a la formalización del trabajo doméstico, algunas agencias que reclutan a mujeres que realizan esa labor exigen del Ministerio de Trabajo entrenamiento para ayudar a sus clientes en el registro del contrato y la inscripción de las empleadas al sistema de seguridad social. Nuestra compañera Carolina Oleaga nos cuenta más. Aunque el empleador debe constituirse como persona física para hacer el registro ante la seguridad social, las agencias reclutadoras de domésticas desean brindar asesorías a sus clientes para evitar contratiempos a la hora de contratar a la empleada. Sin embargo, pese a los esfuerzos por obtener información en el Ministerio de Trabajo y aclarar dudas en torno al proceso, estas empresas afirman que no han tenido respuestas por parte de la entidad. Cuando comenzaron todos los clientes a llamarnos, yo comencé a llamar al Ministerio de Trabajo para que me dieran información, para poder dar respuestas contundentes a mis clientes y que ellos puedan sentirse en paz. Y realmente ellos están desinformados también. Es decir, hay unos que te dicen una información y otros te dicen la otra. Lo único que tenemos es la guía. Y el video que salió que es lo mismo de la guía. O sea, la guía está plasmada en físico, visual. Lo otro es auditivo, pero no dice nada. O sea, solamente habla de la TCS, el sueldo mínimo, el descanso, no lo más nada. Las agencias consideraron que las tres soluciones que fija el salario mínimo a 10 mil pesos mensuales y la aplicación de horas trabajadas son otros de los puntos que deben ser precisados para que en efecto el trabajo doméstico sea formalizado. Hay muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa con las empleadas del hogar que trabajan con dormida? Porque dicen que son 10 mil pesos como salario base. Durante una visita en la provincia de Duarte, el presidente Abinader anunció el pasado viernes el plan piloto para formalizar el trabajo doméstico mediante tres resoluciones. La regularización del oficio garantizará a las domésticas un seguro de salud, un salario mínimo por sus servicios y otros beneficios. Contrario a lo que han afirmado algunos sectores de que la formalización del trabajo doméstico generará desempleo para la población que se dedica a este oficio. Estas agencias aseguran que muchos de los clientes han manifestado su interés de regularizarse.